Dice compa, les digo bueno, es compa de los que es el arte de Dice compa Santa la guerra parida, ya no me provoquen más No me pisen el terreno, porque les puede pesar A los que no me conocen, mi apellido es Villarreal Mi trayectoria es muy larga, mi maestro fue Ramón Orgulloso, así lo digo, traigo escuela del Señor No quieran medir mis fuerzas, porque me sobra valor Sumamente peligroso, la de ella me encanta negar No sé ni me la enjeitará, porque las palabras me sobran Para mi gente enloquece, brinco yo brinco a mi bola Para mi gente enloquece, brinco a mi madre Y también esos contrarios, no quiero pelearme con todos Soy del cartel arellano, yo soy gente del cuirillo Quiero que les quede claro Es herencia del cartel, levantar y matar gente No nacimos patatuachos, no cuesta en que nos respeten A diario ando con la muerte, porque es la que me protege Creo que ya ha sido muy claro Esto va para el gobierno, si no trabajan conmigo Mejor renuncien al puesto, porque no respeto un grado Puedo que amanezca el muerto Les presento un gallo frío, oro vale lo que pesa Acostumbrado al peligro y a calar la metralleta Un hombre de gran valor, este silencio pide Llegué bien relacionado, con la gente ya de veras Después le dieron un grado, se puso a botar las cuentas Limpió toda la frontera, fue como limpio la regla Muy pronto un cesto de fama, tenía muy buena cocina En enemigo que agarraba, después se le convertía El ha sido muy temido, como el que se conocía Muy alegre, muy asturo, como se debe de ser Más nunca se imaginaba, que lo fueran a caer Pero se bramó a balazo El mundo era muchas vueltas, una vez me lo dijeron Y un tiempo pase de perro, como sufre por dinero El que persevera alcanza, obtengo lo que yo quiero Mucho encuentre en este gale, porque quería superarme No me gusta la pobreza, a nadie debe buscarme A gallas tengo y de sobra, no tengo que preocuparme Patrullando por las calles, algún día me la presenten Tal vez ha de trabajar, o hablando con unas gentes Hay que defender la plaza, pa' que rollen los billetes Lo siento para la banda, por lo que eines es la cuarta No me gusta la perdida, lo siento hubiera la缘 aьют